Es necesario tener presente que los vinos blancos en general armonizan mejor con el queso que los tintos. Los vinos rosados maridan muy bien con los quesos frescos. Los vinos fuertes con carácter combinan perfectamente con quesos ahumados y muy aromáticos. Y los vinos espumantes y el champán se casan a la perfección con los quesos de pasta blanda. Bueno chicas, ¿cómo va ese asadito? Pero la verdad que ya está casi, casi. Vi por ahí que pusiste chimichurri, le agregaste algunas cositas. Sí, sí, suelo después de que ya esté casi enlazado, sí, siempre preparo un buen chimichurri para darle sabor. ¿Esto pinta bien? Sí, es un secretito. ¿Cómo lo están pasando bien? Todo demasiado bien, la verdad que muy lindo. Bueno, antes de ir a controlar el asado, les había preguntado que había un antes y un después de haber participado del programa de Susana Jiménez, ¿no? Porque en realidad lo característico de las gemelas Fuegler es la relación que han tenido con una persona. Que me parece que no era la primera tampoco, ¿no? No, no, siempre lo compartimos. ¿Estaban dispuestas a compartirlo? Sí, y ahí, bueno, incluso lo hablábamos entre nosotras, sí, que jamás lo íbamos a revelar a él. Si él no se llegaba a hablar a nosotras o, qué sé yo, hacer esa aproximación, nosotras nunca nos íbamos a demostrarle a él que estábamos interesadas. Porque es como pensar, o sea, de una que si vos decís, bueno, que a vos te gusta un chico, por más que a él no, no, o sea, no guste de vos, por ahí se te va, o sea, qué sé yo, querer tener algo con vos. Entonces, es como que dejamos ahí nomás. Y pasó que hasta que un día, o sea, estuvimos hablando y él dijo, bueno, que él tenía algo para decirnos y que no sé lo que íbamos a pensar, pero que él estaba enamorado de las dos y no sé cómo le había pasado, pero que pasó. ¿Y cuánto tiempo duró esa relación? Y fue, o sea, creo un año y alguito, porque era, o sea, de época de colegio, pasando a quinto año, estábamos en cuarto, pasando a quinto. Y ahí duró todo ese año. ¿Era de conocimiento público? ¿Toda la gente sabía? No, 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 era algo íntimo. ¿Nuestros padres? Sí, sí, era algo íntimo. Bueno, y después sí, con el segundo novio que tuvimos, que cuando ya vivíamos acá en San Vicente. Ajá, ¿a qué edad? Y ese era a los 20. Entonces, y ese fue nuestro primer, o sea, primer tipo, o sea, en relación a todos los sentidos, sexualmente también. Sí, sí, sexualmente, sí. Bueno, era un brasilero que vino de Brasil, o sea, puso una serigrafía aquí en San Vicente y bueno, y de principio empezamos a trabajar con él y después se fue dando todo y bueno, o sea, nos hicimos novias y bueno, tuvimos un año y medio más o menos. Y mi papá por ahí de principio como que encontró algo así, porque él decía así, como que él decía, no sé, él como que tenía miedo que no iba a funcionar. No es que él pensaba, o sea, no por la gente o lo que dirán, él siempre decía, yo con tanto que ustedes sean felices, o sea, si quieren, si deciden así, está bien. Mi mamá ya dijo que no, que ella ya sabía, conociéndonos y criándose a las hijas que crió, ya sabía que eso podía haber pasado, o sea, podía pasar en la vida futuramente. Pero no más que nunca no nos sentamos a charlar del tema. ¿Le sucedió alguna vez que un chico quería estar solamente con una? No, jamás, no. Bueno, no les voy a preguntar cómo hace un hombre para comenzar una relación con ustedes. Por ejemplo, en las dos últimas, ¿cómo hizo para terminar esa relación? Se pelea primero con Liliana, después con Marisa, a ver, o con Marisa, quiero seguir un tiempo. ¿Cómo es el código ahí? ¿Cómo resuelven eso? No, en verdad, o sea, la relación que tuvimos antes de Juan Carlos se terminó más por la distancia. Porque después nuestro novio se fue a Brasil y ahí ya la distancia es como que ya no, es como que nos fue alejando. ¿Qué le significó a ustedes estar en Susana Jiménez ese tiempo, después al otro día? Mira. ¿Empezaron una nueva vida? Sí, en verdad que sí, fue un antium después de lo que es Susana, por, o sea, el tema de cómo, o sea, en verdad de cómo nos sentíamos como personas, por la importancia, porque en verdad que para nosotras fue una alegría muy grande que Susana, por ser la diva de la televisión argentina y por ser la persona que es, dio importancia a lo que era nuestra historia. Como que fue la madrina de nuestra relación con Juan Carlos, algo así. Y ahí, ¿qué pasó después? ¿Tuvieron propuestas de todos lados y de todo tipo? Y bueno, y propuestas de trabajo de todo tipo, como decís, y de todos lados. O sea, incluso habíamos recibido una propuesta de un canal de Chile para hacer un programa infantil allá, sí, de vivir en Chile, pero bueno, porque... Una propuesta interesante, ¿no? Sí, sí, muy interesante, sí, pero, no, pero porque teníamos ya como una vida organizada acá y con Juan Carlos y los planes que teníamos con él, como que eso ya iba, digamos, era elegir entre seguir una relación con él o ciertas propuestas de laburo. Dentro del ambiente artístico, de los medios en Buenos Aires, ¿han tenido también propuestas de trabajo más directas, por ejemplo, a lo que ustedes aspiran, porque querían llegar al programa de Marcelo Tinelli, después otra propuesta por ahí cerquita? ¿Se han acercado managers, representantes? Sí, 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 digamos, hay, digamos, tenemos incluso, ahora estamos organizando todo y la posibilidad de en diciembre o más tardar en enero estar ya ubicadas en Buenos Aires. Y de ahí empezar a trabajar, porque tenemos, digamos, mucha propuesta de laburo, pero en verdad, como hablamos con mi hermana, hay que estar en el medio, o sea, hay que estar allá y, digamos, tenemos muchas propuestas de gente que quiere administrar la carrera, pero tenemos que ir, digamos, en ese sentido un poquito... ¿Por el momento no les administra nadie? No, no, estamos, sí, nosotros. Estamos manejando solas. Nos llamaron, o sea, ya estando acá, después que volvimos de Buenos Aires esa última vez, nos llamaron diciéndose a un tipo, ¿no?, que quería ser nuestro representante, que una de las condiciones para que él nos administre, la primera sería que armemos una pelea entre las dos, que eso iba a vender mucho, iba a llamar mucho la atención y, bueno, y eso es en la mayoría lo que pasa, o sea, por ahí todo lo que, como se dice, todo lo que uno ve, en verdad no es eso. ¿Ustedes están de acuerdo con ese tipo de... No, en verdad yo, o sea, lo que le contestamos al tipo, que por ninguna plata del mundo lo haríamos eso de pelear entre nosotras, porque en verdad no necesitamos hacer nada para llamar la atención, lo que queremos realmente es trabajar, es llegar, digamos, a realizar nuestros sueños y, bueno, con nuestro trabajo seguir adelante y listo. Por supuesto, me pregunto, ¿cómo van a ser el día que vieran una pareja y quieran tener un hijo? Ah, va a ser lo más lindo. ¿Pero cómo? Mira, la verdad que ya incluso porque habíamos planeado con lo que era nuestra pareja Juan Carlos de tener un hijo con él y queríamos quedar embarazadas una, o sea, una vez cada una, por supuesto, pero nos habíamos hecho todo el tema porque, digamos, tenemos el ciclo todo igual, el mismo día, la misma hora, todo, entonces nos decían que tenemos, lógico que por ahí no el mismo día, pero la posibilidad 100%, prácticamente, de que en el mismo mes podamos quedar embarazadas. Entonces planeamos un embarazo, pero tener las pancitas juntas, disfrutar de un embarazo juntas y, bueno, para después seguir el trabajo. O sea que, bueno, la pareja de ustedes también tiene que estar de acuerdo que sea así. Sí, sí, lógico. ¿Ustedes quieren tener un solo hijo? No, si quieren dos mujeres, si quieren dos hijos. Bueno, realmente lo de Juan Carlos es verdad, porque se ha leído en los medios que en realidad fue un invento, es decir, realmente él tuvo un problema de salud y... No, sí, yo por ahí, como yo, o sea, le decía a mi hermano hoy a la mañana, estuvimos hablando sobre el tema, por ahí mucha gente, o sea, sigue, o sea, los comentarios o cosas, o sea, cosas por ahí irreales, pero la verdad que la gente que nos conoce, que convivieron todo ese tiempo, o sea, que acompañaron nuestra relación con Juan Carlos, saben que realmente era algo real y que lo vivimos, que lo disfrutamos, que llevábamos nuestra vida re normal, él tenía el trabajo de él, nosotras del nuestro, vivíamos en la misma casa, éramos una familia. Lamentablemente hace dos años que, bueno, que él empezó a quedar, digamos, empezó con su enfermedad, o sea, que le llevó, sí, un problema de salud que lo llevó, bueno, lamentablemente a no estar más hoy por hoy aquí, y bueno, y lo tuvimos, como se dice, haciendo todo lo que la medicina podía hacer, y lamentablemente, por voluntad de Dios, ya no está más, pero bueno, digamos, era... La vida sigue. La vida sigue, y yo creo que, digamos, que él va a estar... Porque él siempre nos apoyó, y era incluso un sueño de él, él anhelaba el tema del bailando, porque él sabía que amamos el baile. ¿Siguen trabajando para llegar al bailando? Sí. ¿Tuvieron algún acercamiento, alguna propuesta? O sea, a finales de diciembre empiezan a seleccionar a las personas. Pero ya son reconocidas por la producción. Sí, 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 ya eso sí, ya sí que vamos a ver qué es lo que va a pasar con eso, pero... Y se están entrenando a full. Pero estamos entrenando a full. Sí, sí, a full, sí, a full. Sí, a full, sí, a full. Mucho gimnasio, baile. Sí, sí, yendo al gimnasio, aeróbic, a baile, así que estamos preparándonos para... ¿Se consideran mejores que algunas de las bailarinas que están pasando? No, no. No, yo... Yo creo que cada uno tiene su... Pero digamos, ¿pueden alcanzar ese nivel? Sí, sí, yo creo que, yo creo que, digamos, es nuestro decir, que nadie es mejor y nadie es peor en lo que hace. Yo creo que cada uno tiene su brillo y su valor, su capacidad. Yo creo que con lucha cada uno llega en donde quiere llegar. Bueno, hoy tienen su cuenta Facebook, que pasa de todo ahí también. Sí, también Marisa Irillana, Cuegler, así el que quiere estar, entrar y saber un poquito más de nosotras. Aparte, gracias a toda la gente, gracias a todos nuestros amigos, porque la verdad que tenemos ya más de 3.000 amigos. ¿Tienen muchos candidatos? Sí, pero no pasa nada. Todos candidatos, pero ninguna propuesta. ¿Qué tiene que tener un candidato para llegar a conquistar el corazón de Marisa Irillana? Amor, amor. Nos tiene que enamorar, nos tiene que enamorar. Bueno, tarea difícil. Bueno, Liliana y Marisa, la verdad que la pasamos espectacular. Gracias a ustedes también. Eso ha sido también para nosotros, porque el asadito tiene un formato establecido, pero bueno, hicimos una entrevista a dos personas que son una sola. Sí, nos consideramos una, nos complementamos. Bien, les queremos hacer entrega de un presente de cardón, que tiene vestimentas realmente muy lindas. Gracias. Para que puedan retirar alguna prenda que les guste a ustedes. Que seguramente van a elegir la misma, porque siempre dicen la misma. Y les deseamos muchísima suerte. Gracias. Nos dijeron que iban a tener una copa y las dos iban a brindar con una copa, así que vamos a cumplir ese deseo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Éxitos en el futuro y realmente que alcancen todos sus objetivos. Gracias, muy amable a ustedes. Muchas gracias. Así que un beso grande para toda Misiones, un beso grande a toda la gente del Canal 12 y muchas gracias por la amabilidad y la atención. Salud. Salud. Muy bien, de esta manera llegamos al final de otra edición del Asadito, este programa que compartimos para toda la provincia de Misiones a través de la pantalla del Canal 12. En esta oportunidad, desde la localidad de San Vicente, con las gemelas más famosas de la Argentina, Marisa y Liliana Cuella. Nos encontramos dentro de siete días. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!